La pregunta que todos deben tener en sus casas debe ser ahora el tema de la papa, que eso sí ha tenido un aumento importante debido a, salió un comunicado recientemente de la Unión Fluid y Tortícola Argentina, que menciona que debido a las sequías y además la baja del rinde y de la producción provocó un aumento importante en la papa. Eso primero que todo. Pero para contrarrestar, nosotros que ofrecemos ahora es mucha promo lo que es el citrus, que es lo que está de estación de momento. Tenemos naranja jugo, que tenemos 2 kilos 500 y naranja ombligo, 2 kilos 500. También tenemos variedad de mandarinas, aprovechemos ahora que está lindo el calorcito. Así que eso les podemos ofrecer y después tenemos nuestra promo frutal también como siempre, que tenemos medio de banana, pera y manzana por 750 pesos. La verdad, por la calidad que manejamos no ha disminuido el consumo de nuestros clientes, porque es por lejos la más elegida la papa siempre, pero pueden aprovechar que tenemos una aplicación conocida que te hace un reintegro del 30%. Ese beneficio está de lunes a jueves, así que si lo quieren aprovechar. Ha tenido un aumento de un aproximadamente 25%, que la verdad es un impacto considerable, pero como les comentaba, pueden aprovechar esos beneficios que ofrecemos en el local las facilidades de pago. La verdad tenemos una buena variedad, obviamente, de las cosas que no son de estación, de momento no, lo que sea ciruela, durazno, de momento no se consigue. Lo que sí se adelantó fue la frutilla, que eso sí hace dos o tres semanas empezamos a trabajar en las frutillas grandes, lindas. Lo que tenemos fuera de estación también que está linda es la uva, y como te mencionaba, si tenemos citrus y después en otro rubro ya nos vamos a la verdura, hoja verde tenemos a muy buen precio. A hoy tenemos la selga, tres paquetes, 500 pesos, y las espinacas, dos por 600. 550, la papa negra, 600 la blanca. Los citrus, aprovechen los citrus de verdad, porque están muy ricos, naranjo, ombligo, dulce, dulce para la familia, para comer la naranja a jugo, que es muy pedida por la gente habitualmente. Y después, como te comentaba, pera, manzana, banana, y a nuestro combo frutal, que es medio de banana, medio de pera y medio de manzana, por 750 pesitos. Estamos ahora en Sarobi, Belicera y Roldán, La Verdu de Paraná. Nos pueden seguir en Instagram también, arroba laverdu de Paraná, donde publicamos nuestras ofertas, las promociones, y también hacemos sorteos cada tanto, así que estén atentos a eso.